¡Hola! ¿Cómo van a estar? Por estar muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. Y amigos, antes de comenzar con este video, les cuento que el domingo 13 de agosto nos vamos a poder conocer. Así es chicos, en Bitcoin México tendremos un meet and greet a las 2 y media. Los veo por ahí amigos, estoy muy emocionada por conocerlos. Así que abajito les dejo el link para que puedan conseguir sus entradas. Y nos vemos pronto amigos de Ciudad de México. El día de hoy amigos, tenemos una bromita a la maestra Cara de Chucky. Claro que sí chicos, like si ya extrañaban estas bromas a la señora Cara de Chucky. La verdad que sí amigos, yo ya extrañaba esto. Pues el día de hoy amigos, vamos a ver estos nuevos episodios. Donde al parecer la señora ya se cree Merlina. Pero ahorita la vamos a apaciguar, mira ahí está. Ahí la están bien. Ve gente. ¿Qué le pasa? O sea, literalmente si es Merlina la señora. O sea amigos, tiene, tiene un pie. O sea, en lugar de tener una mano como Merlina tiene, tiene un pie. Y está vivo. Está vivo. Oh no. Nos acaba de asustar y eso no lo vamos a permitir señora. Nosotros no le tenemos miedo. Mangos, mangos. Así que vamos a hacer que se apacigua esta señora. Y vamos a controlar ese pie que tiene. Si está vivo. No, pero da más miedo la señora con su cara de Chucky. No, no, yo pensé. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Córrele, córrele, córrele. No amigos, yo pensé que la señora, si tuviera que ser un personaje de terror, yo digo que sería como Chucky. Ya vimos, ya vimos que la señora sí está muy loca. Mira, tiene fantasmas en su casa. Está muy época de Halloween esto, eh. No pasa nada, van a decir, ay Meli, Halloween ya pasó, ya casi es otra vez, ya casi es. Yo les estoy adelantando videos de Halloween, claro que sí. Ok, amigos, al parecer tenemos que buscar un... Aquí está, aquí está, aquí está, chicos. Un destornillador. Lo ocupamos por acá para ir a quitarle las pilas a una muñeca que tenga pilas, chicos. Vamos a ver dónde está la muñeca, dónde... Ay, amigos, está todo terrorífico aquí. A ver dónde está la señora, eh. Que no se me acerque, que no se me acerque. A ver, vamos a ver. Mira, mira, acá está la muñeca. Ay, no, gente. Capaz, la muñeca está hasta poseída, eh. Se imaginan que esté poseída así como Anabel. Ok, ok, vamos a quitarle las pilas. Ay, no, imagínate que se posee ahorita. A ver, ya le estamos quitando las pilas. Ok, muñeca, préstame estas pilas. Muchas gracias, más al rato te las regreso. Gracias, gracias. Ay, no, vámonos corriendo, eh. Vámonos corriendo porque luego capaz se endemonía la muñeca y ¿para qué queremos? A ver, chicos, ahora sí. Ahora sí que comienza el plan. ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡Chihuahua! ¡Ay! ¡Mugre señora cara de Chucky! Ahí está. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Soy la escaritiche Merlina. Mira, ahí va de chismoso, eh. El pie ese es bien chismoso, no había visto. ¡Uy, luego, luego, eh! ¡Ay, ay! ¡Ahí están, ahí están! ¡Uy! ¡Uy, no, mugre pie! Ok, ok, chicos, hay que ir otra vez hacia la muñeca. Porque ese pie chismoso, por eso es que le importa. Hay que ir... ¡Ah! ¡Se me apareció el chamuco! ¡Se me apareció el chamuco! ¡Oh, no! Gente, se me apareció el chamuco, no, menú. Ok, chicos, hay que quitarle las pilas a la muñeca. Quitándole las pilas. Listo. Ahora sí, chicos, ahora hay que ir hacia el pie. ¿Con qué andas de chismoso, pie? ¿Con qué andas de chismoso? Ay, mira, ya se va, eh. Que se vaya para allá. ¡Sí, que se largue! ¡Sí, que se largue! Camina como una tortuga la señora, en lugar de ser Merlina. Es una tortuga. Ahí está, ahí está, amigos. Vamos a ver, ahora sí. Andabas de chismoso, pues mira lo que va a pasar, eh. Por chismoso metiche. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ahí viene la señora! ¡Ahí viene la señora! ¡Ahí viene la señora! ¡Oh, no! Es momento de ponerle el de este. Vamos a ponerle el control de remoto. Y ahora nosotros lo vamos a controlar, eh. Ay, déjame le cierro, déjame le cierro porque no se vaya a dar cuenta. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ah, sí, sí está bien! ¡Ay, ahí viene atrás de mí, ahí viene atrás de mí! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, no, 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 no! Ahora sí que empiece el plan maestro. Ahora sí, señora, eh. No que andaba muy salsa, señora Merlina, según usted. Ahí está, ahí está, ahí está. Se va a sentar con su pie. ¿Por qué se quedó dormida? El plan está saliendo un poco mal. Hay fallas técnicas, chicos. Hay fallas técnicas, al parecer. A ver, ¿qué está pasando? ¡Ah! Ok, 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 ya vimos. Ya le pusimos... ¡Ay, es que... ¡Ay! Es que le puse nada más el control remoto. Ahora me falta buscar las pilas. Ok, amigos, hay que buscar las pilas, chicos. Hay que buscar las pilas. Por eso nuestro plan no estaba funcionando. Estaba un poco incompleto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, chicos, tenemos que buscar las pilas. Ah, mira, acá están, acá están. Listo. Ok, chicos, ahora sí. Ahora sí, vamos, amigos. Vamos, 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 vamos. A ponerle las pilas por acá. Ya lo ponemos por acá. Bim, bam, bam. Listo, listo, listo. Ahora hay que escondernos por acá para que la maestra no nos vea. Nuestro plan va a funcionar. Ahora sí, ahora sí. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, señora! ¡Apresúrele! Va como un caracol. Ahí está. ¿Qué? ¿Pero por qué se dio cuenta? Creo que no cerré... ¡Ay, no! Creo que no cerré bien el pie. Creo que se dio cuenta que le puse pilas. ¡Ay, muere, señora! A ver, vamos por las pilas, ¿eh? Vamos por las pilas. ¿Dónde está la señora, eh? No se levanta, gente. A ver, a ver, vamos a aventarle un pastel o algo para que se despierte. No hay ningún pastel para aventarle porque... ¡Ay, aquí encontré un pastel! ¡Qué bendición! Ok, chicos, ok, chicos. Voy a ir a aventárselo a la maestra nomás para que se despierte porque... ¡Ya se me hizo bien raro que no se levanta! ¡Señora! ¿Dónde está? Ni siquiera sé en cuál cuarto está. ¡Señora! ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? No puede ser. Cuando pensé que la maestra no podía dar más miedo... ¡Entro y tiene a este niño ahí! Gente, y lo peor es que me sigue con la mirada. ¡Miren! ¡Ay, no, gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Amigos, no sé quién sea este niño, pero no puede ser. ¿Por qué la señora tiene este niño aquí? ¿Y este niño ni siquiera es un niño de verdad? Es un no sé qué sea. ¡Ay, no, gente! Ese chamoco, ¿eh? Hay que seguir buscando dónde está la señora. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! A ver, déjamela bien todo esto a ver si se levanta. ¡Señora, levántese, señora! No, no pasa nada. ¿Por qué no se levanta? ¡Mira, no se levanta! ¡Ay! ¡Ay, sí se levantó! ¡Se levantó y luego ya no! Está como que poseída se me hace. No sé dónde rayos está la señora, así que vamos a ser cuidadosos, ¿ok? Hay que ser cuidadosos, cuidadosos. Hay que ponerle el control. Ahí está, le vamos a poner el control para poder manejar bien ese piecito. Le ponemos las pilas y ahora hay que cerrarlo, ¿eh? Hay que cerrarlo, no hay que dejar ninguna prueba de que nosotros estamos haciendo eso. Ahí quedó, quedó como nuevo, quedó como nuevo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hay que fugarnos. ¡Fuga a la oruga! Ahí va, ella se va a encontrar con el pie. Te estoy esperando, anciano. Una eternidad más tarde. Ahí está, se va a encontrar con el pie. ¡Órale, señora, órale! ¡Ay, no puede ser! Ahora el pie sí me cayó bien, ¿eh? Porque la agarró a patadas. ¡Se lo merecía, señora! ¡Ja, ja, 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 ja! Por andarse creyendo Merlina. Le ganamos, le ganamos después de 40 mil veces, pero le ganamos. Le ganamos, le ganamos. ¡Ja, ja, 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 ja! Y, amigos, ya tenemos Discord. Vayan a unirse, chicos, porque por allá se van a enterar de todo antes que nadie, amigos. Habrá muchas dinámicas. Además, por allá podrán enviar sus memes favoritos, clips, edits y dibujos. Por allá nos vemos y sean parte de la Melee Family. ¿Tú qué esperas para unirte, amigos?